Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ayu Sayu, también conocido como el Barbitas Y hoy, hoy los voy a enseñar a pintar una leyenda de la lucha libre mexicana Tenemos un panel de MDF de 15 centímetros por 10 Así que vamos a empezar Primero, abrimos nuestro programa digital y pedimos un nuevo lienzo de 10 x 15 centímetros Aunado a eso, le puse un poquito de aceite de linaza Para hacer la resbalación de nuestra pintura Y vamos a empezar trazando el círculo, como siempre Voy a empezar con un poquito de blanco de titanio Me van a perdonar, pero ahora no tenemos dos cámaras La verdad La tecnología y yo nunca hemos sido los mejores amigos Y ahorita No traigo celular, porque soy cholo Entonces Vamos a marcar primero La cara de nuestro personaje La mitad Una de las leyendas De la lucha libre mexicana Fun fact La lucha libre Limbre y la libre La inventamos nosotros, los mexicas Los mexicanos Y después Fue copiada O apropiada Oigan los gritos de la gente Por otros países o culturas Hasta ser lo que es hoy Una industria Multimillonaria Tenemos básicamente una forma sencilla El típico y característico Antifaz de Blue Demon Que cabe recalcar que no empezó su historia Siendo el demonio azul Ni teniendo una rebelidad técnica Con el otro personaje principal Y muy famoso De la lucha libre mexicana El único santo que hay en México El enmascarado de plata Bueno, tal vez Valverde ¿No? Pero podremos discutir semánticas O seblantics Dijeron en una película Pero bueno Tenemos por ahí un poco la máscara La ventaja de dibujar O de pintar luchadores Es que Mientras tengamos la forma ruda ¿No? O burda Me ríe, me ríe, me ríe Eh Pues No, el ojo completa Lo demás Ahora ya tengo esto Que es básicamente nada Acuérdense que aquí En este canal Pintamos sin miedo Y así los vamos a enseñar A pintar a ustedes Mi niño, mi niño Entonces Voy a limpiar mi pincel Lo voy a hacer aquí al lado En mi madera Para que vean Y se nos cae el micrófono ASMR Entonces Primero Le voy a dar algo abajo al óleo Para que se embarre O se mezcle Entonces voy a marcar Mi antifaz ¿Por qué? Porque esto es lo que me da la luz Literalmente En la foto que estoy utilizando De referencia A mí A veces Se me hace mucho más fácil Usar una imagen de referencia Aunque también Me gusta Crear Con óleo ¿No? Pero a veces disfruto mucho De usar imágenes de referencia La verdad Para irle dando Como vida A mis trabajos Después voy a utilizar Un poco de azul de Prusia O azul No, perdón Azul ultramar Este es azul ultramar Azul de Prusia Es el que usaba Bob Ross Y le voy a dar A toda la máscara Por fuera De lo blanco Y tratando de dejar Un poco de oscuro O de negro Que había abajo Ya en mi panel Ahora Antes de trabajar el panel Y de ponerle la pintura Digo El aceite Me ponen nervioso chicos Le di una capa De pintura acrílica Negra Lo dejé secar Como una hora Y después le puse el aceite Esto que hace Que el panel Que absorbe muchísimo La pintura O bueno Más bien El aceite Que tiene la pintura Se crea como una capa De impermeabilizante Como en tu casa Y evita Que el aceite Se vaya Por los poros De la pintura Tan gacho Y me permite Poder embarrar O distribuir La pintura ¿No? De una manera más Sexy ¿No? Porque luego es andarle Como tallando Así como si estuviéramos Coloreando Y no Estamos pintando No coloreando La pintura Empezando por el blanco Para que se aclare Un poco De mi pintura Ahora si Ahí viene Lo bueno Menos Compas Vamos a utilizar Un poquito De Amarillo Amarillo Medio Marca genérica De la barata Un poquito Porque vamos a utilizar Un poquito De pintura Y permítanme Que voy a hacer Un acercamiento Para ver más La pieza Y no tanto Mi área De trabajo Producción Muy bien Gracias a The One Man Army O el ejército De una sola persona Por hacer esto posible No somos nada Incorporation Clan Ahora Una vez que tengo ese Hay dos pasos Poderle agregando Amarillo y rojo Hasta que se haga Como una tonalidad Piel que me guste O Puedo hacer morado O naranjita Básico Como si estuviéramos En primaria ¿No? Pieles básicas De primaria Naranja Y piel blanca Digo Y color blanco Ahora Como aquí ya no estamos En primaria Vamos más bien Como en secundaria Voy a estar un poquito Demorado Y ahorita van a ver La magia del cine El azul siempre es más fuerte Es el más fuerte De todos los colores Para los que vayan a decir O a discutir Que el negro es más fuerte Permítanme decirles NACOS Que el negro no es un color Es la ausencia de luz Y el blanco Tampoco es un color Es luz Entonces Ahora que tengo yo Un morado Un morado Y tengo un naranja Miren lo que pasa Cuando mezclo un poco de este Con un pesito de este Ahí 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 Esto es lo que les digo Del panel Si no le pongo nada Que permeabilice mi panel Y mi madera Se va a comerme aceite Y se va a hacer como un pastel Voy a agarrar un pincel limpio Dije un pincel limpio Un poquito más fino Voy a empezar con el purple O el morado No estoy agregando aceites Ni solventes Porque mi panel Ya tenía Una capa de aceite Y voy a empezar De izquierda a derecha A marcar Todas las partes Donde Se ve la piel Más oscura Este ojo no se ve Así que Vamos a hacerlo Totalmente morado La parte de abajo De la naringa O de la nariz Que es como un triángulo Ahora Fun facts Mi carnal Se llamaba Alejandro Muñoz Moreno Nació el 24 de abril De 1922 En la ciudad de México No te creas El 24 de abril De 1922 En García Nuevo León Mi carnal ¿Cuál es Regio? Regio 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 Y dice la leyenda Que trabajaba En la sedera Cuando conoció al luchador Rolando Vera Que fue quien lo convirtió En Blue Demon Le pusieron una máscara azul Y empezaron a meterlo Como el pedo de la lucha No era bueno Si era bueno Estaba Fornew Mamau Imagínense Trabajaba en el fierro Era un monstruo Y empieza de hecho Su carrera En la lucha libre Como Tosco y Manotas Versus Chema López En Laredo, Texas El 12 de marzo De 1948 No se quien ganó La neta Lo que si se Es que después debutó En septiembre de 1948 Aquí en México Contra Benny Arcilla Y se hizo Blue Demon Porque luchaba con el Shadow O la Sombra Y era como su pareja Y en una Pelearon contra el Santo Y la neta El Santo le ganó Al Shadow Pero 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 Le quiso quitar la máscara Al Shadow En el ring Lo cual Es contra las reglas No, o sea No es parte del show La puesta era caballera Digo, máscara contra máscara La lucha era máscara contra máscara Pero El que se quiten las máscaras En el ring Nunca es parte del show Es como parte de Extra ya Así como improvisación De ellos Y Dice la leyenda Que Blue Demon Se vuelve loco Se prende Se mete a defender A su compa Le pega al Santo Salva al Shadow Y empieza entonces Una de las rivalidades Más antañas De la lucha libre mexicana La cual Hasta la fecha Sigue ¿Sabes? O sea, hasta la fecha El hijo de Blue Demon Y el hijo del Santo Son No enemigos ¿No? Son rivales Porque inclusive Hubo un tiempo En la época del cine mexicano De oro ¿No? Que Blue Demon Y el Santo Hicieron varias películas Juntos De hecho Están bastante chidas ¿No? Contra las mamias De Guanajuato La verdad Esa parte de la Historia no la cheque Se me olvidó Y me acabo de acordar Pero bueno Entonces Ya tenemos básicamente A nuestro enmascarado Azul celeste Lo único que estoy haciendo Es que con más azul O con más del morado Que hicimos Es irle metiendo Ya detallitos Fijándome En la Imagen ¿No? Ahora A mi carnal Le está dando Justo la luz Aquí Como quedamos El blanco Que es luz Va a ser el que vamos A empezar a utilizar Para Aclarar O darle luz Como si le estuviera Pegando literal El foco Porque eso es lo que Está pasando ¿No? El flash De la foto Le está pegando Por encima Y por eso Se ve así Y le genera Un alto contraste En la mitad De la cara Que hace que no Se le vea ¿No? Y así Le damos Unos leves Las costuras La barbilla Flaco Pesado ¿Y ustedes qué escuchan Cuando pintan? ¿Con qué se entretienen? Fíjense que también Vamos a cambiar Este formato Siempre me ha costado Mucho trabajo Inclusive me da pena Empezar Bueno Lo hago diario Soy maestro Pero me pone muy nervioso Hacer esto No sé por qué Pero me gusta mucho La verdad también Entonces Voy a empezar A hacer videos semanales Los voy a grabar Los sábados Los voy a editar después Y para subirlos Una vez a la semana Para que se inscriban Para que participen Para que me digan Que les gustaría ver Que les gustaría Que pintáramos Puras cosas mexicanas No pinto otras cochinadas Porque Pues la neta Soy mexicano Bien orgulloso Y pienso que México Es el mejor país del mundo Y el que opine Lo contrario Que me diga Donde nos vemos Para agarrarnos A machetazos Ahora Ya tengo esto Básicamente Ya tengo mi personaje Casi terminado Casi listo Que me hace falta Mimetizar Dijera Bob Ross Que es Hacer que todos los colores No se vean como pinceladas Sino como luces O brillos Se distribuyen Se mezclan Etcétera 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 Y al final Voy a poner Los colores plata Ahora La capa Brilla Pero Sabes que Se nos olvidó Hacer la piel Porque este Huey tan cuerado Entonces El mismo tratamiento Primero Abajo De donde va la capa Ponemos morado Casi no se nos va a ver La piel del pecho Del pelo en pecho Y agarramos Solo un poquito Más de amarillo Y ya vieron Como si es Como un color Moreno En realidad moreno Y no me dan Un tono Plano Básico De Utilizo los colores Ya hechos Para pintar al óleo Sino que le doy Y utilizo Todas las capacidades Que tiene Esta pintura Tan bonita Para regalarme Miles de colores Huey Que a mi En lo personal De mi persona Es lo que más me gusta Es así como Cantinflear Así como Pues si voy a cantinflear Le metemos Le quitamos Le ponemos Si te fijas Ya lo único que falta Hacerle realmente Es su Antifaz Que es lo que me va a terminar Como de dar el punch Y después le vamos a meter Una sombra De este La Horedo Texas No se Realmente Por ejemplo Le voy a corregir Dos o tres pesitos De negro Que tiene por aquí ¡Pim! ¡Lista! Ahora sí Fierro calzón Me gusta Le vamos a poner Un poquito de Color Plata Al antifaz Para que tengan Un mejor control De su pincel Utilicen su meñique Y mientras De más atrás Agarremos el pincel Más control Tengo de las cosas Y le voy a ir dando Y dando Y dando Y dando Ahora Lo que sí vamos a hacer Que probablemente No haga en cámara Es que Una vez que se seque El plateado Y que se seque Toda la pintura Hay dos cosas Hay dos cosas Que tienes que hacer Uno Es encontrar El barniz Que más te guste O sea Mate O brillante Dos Cuando lo encuentres Te compras Una esponja Si no quieres Gastar mucho Puede ser Una de los trastes Si no Te compras Un pincel De cerda Suave Tipo brocha Que esté ancho Para que puedas Embarrarlo Y que quede uniforme Porque el problema Es que luego Les quedan Como que Las líneas Del barniz Y antes de hacer eso Nosotros le vamos a dar Una pasada Con el puro plata Porque el plata Tiene La ventaja O la desventaja Que al mezclarse Con los otros colores Se pierde Pierde como que Su brillo O bueno Más bien le da su brillo A los otros colores Y pierde Este como tono Metálico Como se podrán Estar dando cuenta Miren este es el original Y mira como se ve Diferente Entonces lo que vamos A hacer nosotros Es esperar a que se seque Unos tres días Y después ya nada más Le voy a dar unos detallitos De color plata Que pues bueno No lo puedo hacer en cámara Porque O bueno tal vez Si me pueda esperar Unos tres días Y volver a grabar Pero Chale ¿No? Y entonces si Con negro Sin piedad El cual voy a mezclar Con un poquito De este violeta Para que se me haga Un negro más interesante Y no nada más Así como Un negro aburrido De primaria Y voy a empezar a hacer Sombras A mi personaje Todas las partes Del alto contraste Que inclusive Hace que se pierda Mi personaje En la Nadie quiere Al jorobadito Nadie Lo puede querer Perdón Que bonita Interpretación Esperemos que nunca Se repita Y me dijeron Baila y baila Sin parar Tu vida Es una historia triste Lo que si podemos hacer Es agarrar un poquito Del plata Y mezclarlo Con blanco y azul Para la capa Carnal Le vamos dando Así unos brillantes Le damos Otros brillantes Por aquí A mi me gusta Como se van Como Apareciendo En el lienzo Como no había nada Y como de la nada Ya tenemos Algo Que podría ser Un blue demon Y ahora si Con un pincel Mucho más fino Y solo con negro También pueden utilizar Tengan mucho cuidado Porque si mancha Pero también pueden utilizar Una que se llama Sombra tostada Que se trata De definir Un terminado Más Limpio Yo la voy a usar El negro Porque soy gangsta Y experto En esto Y ya solamente Voy a hacerle Las Sombras Sombras Que se ven En la foto Las cuales Me van creando A mi carnal El demonio azul Va a haber lados En los que El negro va a ir Del otro lado Por el alto contraste Por ejemplo Aquí Tenemos una sombra Super marcada Que me dice Que es nariz Tengo otra Por acá Los fos nasales De mi carnal Entonces no se preocupen Si al principio Su pieza O si alguna parte Del proceso Su pieza No se parece A lo que están haciendo Hay que empezar A confiar en el proceso Y aprender a corregir Las veces Es que nos equivoquemos Acuérdense que pintar No es nada más Saber colocar la pintura Sino Al contrario Es saber Corregir Todas las partes En donde la pintura No hizo lo que yo quería Que hiciera Hizo lo que a ella Se le daba la gana Que esa es otra parte Interesante ¿Quién pinta realmente Nosotros? ¿O solo somos Un instrumento Que mueve el lienzo Y el pincel O bueno Que mueve el pincel Hacia el lienzo No se wey Ustedes díganme Yo Ya me considero loco Y no me da miedo Fíjense Ni vergüenza Históricamente Al único que se le ha permitido Siempre fue Reveren always faltar el respeto A la autoridad Y decir la verdad De quienes gobiernan Ha sido loco Y yo más bien pienso que Qué difícil ha de ser Estar loco Y seguir fingiendo Que eres normal Cuando ser normal Es aburrido Difícil Y cansado Porque con el nadie Es ser normal No Todos fingen Y el todos fingir Se convierte en un juego De mentiras Bien Padre wey Pero luego Por eso me dicen Conspiranoico Así que Yo me voy a destinar A ponerle Sus costuras Y así amiguitos Con calma Y en muy poco tiempo Podemos hacer Una versión contemporánea De una foto De una foto muy conocida De Blue Demon Espero les haya gustado Esta Versión corta Práctica Y rápida De pintar a un Blue Demon De 10 por 15 centímetros En un ratito Yo soy el Barbitas Y nos vemos La próxima semana Los dejo Para que lo disfruten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!